En restaurante La Alacena del Hotel IPV Beatriz Palas Anespa encontrará una cocina que entra por los sentidos. Platos que surgen de la sabia mezcla de ingredientes, de la calidad de la materia prima y del equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una carta que provoca auténticas explosiones de sabor, con la armonía de aromas y colores muy nuestros. Presentados de forma nueva y sorprendente. Restaurante La Alacena. El gusto es nuestro.